Top 6 Johnny Depp es perfecto para ser el Joker, afirma el guionista de DC Comics. Hola, les comento que el famoso actor Johnny Depp está consiguiendo regresar a sus días de gloria en Hollywood. A sus 56 años, se encuentra limpiando su imagen en un juicio por difamación, ya que su ex esposa Amber Heard lo acusa de maltrato doméstico, algo que él siempre ha negado rotundamente. La filtración de unos audios en los cuales la actriz admite que era ella quien ejercía violencia física y verbal en contra de Johnny Depp han cambiado completamente la situación de su interminable pleito. En medio del juicio para recuperar su reputación en Hollywood, han surgido numerosos rumores que apuntan a que Johnny Depp podría ser el Joker en la nueva cinta de Batman. Esta propuesta ha recibido el apoyo de muchos fans e incluso otros famosos, entre ellos el mismo Kevin Smith, quien es el guionista considerado gurú en lo referente al popular cómic de DC, Batman, así como sus icónicos personajes. El guionista señaló que escuchó de que el actor de Piratas del Caribe estaba en conversaciones para unirse a la nueva película dirigida por Matt Reeves como el icónico supervillano de DC. Kevin Smith aseguró que Johnny Depp sería jodidamente perfecto para el personaje del payaso del crimen, el cual ha sido interpretado en el pasado con maestría por actores como Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto y Joaquin Phoenix. Por ahora aún no se puede afirmar si Johnny Depp se unirá al elenco de la próxima película, la cual estará protagonizada por Robert Pattinson, la estrella de Crepúsculo, la saga. Se esperaba que The Batman se estrenaría en las pantallas de los cines en junio de 2021, sin embargo, los últimos informes señalan que la fecha de lanzamiento podría posponerse. Una fuente dio a conocer que el equipo de producción no tiene idea de cuándo podrán reanudar el rodaje de The Batman, debido a la situación actual en todo el mundo. La película también está protagonizada por estrellas de Hollywood como Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Greig y Colin Farrell. Los productores aún no han confirmado que el actor Johnny Depp interpretará el papel del payaso del crimen, el Joker, en la película. Sin embargo, los fans esperan ansiosamente que así sea, e incluso han surgido fanarts que muestran la apariencia que tendría. Hay muchos fans que consideran que la aclamada estrella de Hollywood sería uno de los actores capaces de asumir el papel, después de traernos a personajes icónicos como Jack Sparrow, Edward Manos de Tijera o el sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas. Y bien, ¿qué te parece la idea de que Johnny Depp sea el nuevo Joker? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.